Tierra hermosa de mis sueños Donde vi la luz primera Donde ardió la inmensa hoguera De mi ardiente frenesí De tus plácidas comarcas De tus fuentes y boscajes De tus vividos paisajes No me olvido para mí De tus vividos paisajes No me olvido para mí Son tus ríos los espejos De tus cármenes de sueños Que retratan al agüeños El esplendido turquín De tu cielo en esas tardos En que el sol es una pira Mientras la brisa suspira En tus brondas manaví Tierra hermosa de él Mis ansias de mis goces Y placeres El pensil de las mujeres Más hermosa se halla en ti Por la gracia de tus hijos Por tus valles Por tus montes Por tus amplios horizontes Te recuerdo maraví Por tus amplios horizontes Te recuerdo maraví Tierra bella Tierra bella cual ninguna Cual ninguna hospitalaria El alma solitaria Del yermo corazón Vivir lejos ya no puedo De tus mágicas ribella Manaví de mis quimeras Manaví de mi ilusión No has comprendido Frenta de mi vida Que te he querido Como no podré querer Quise a ti dulce mujer Pero jamás olvides Que un día fuiste mía Que mucho te quería Que mucho te adoré Pero que el cruel destino Nos separó Porque sabía Que sabía Que te amaba Que te di mi corazón Y que mi pecho Suspiraba Al darte mi último adiós Pero ya es tarde Porque ya me marcho Lejos Lejos Muy lejos Donde ya No volveré Llorando mucho Quizá Te olvidaré Pero que el cruel destino No se paró No se paró Porque sabía Que te amaba Que te di mi corazón Que te di mi corazón Todo lo que quise Tuve que dejarlo lejos Siempre tengo que escapar Y abandonar Y abandonar lo que quiero Yo soy el buque fantasma Que no puede anclar en puertos Ando buscando refugios En retratos y en esperos En cartas apolilladas Y en perfumados Y en perfumados Recuerdos Por más que estiro las manos Nunca te alcanzo el cerro Jugo de amargos adioses Es mi vaso predilento Yo me bebo a dragos largos Mi pocima de recuerdos Y me embriago en lejanía Para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanía Para acariciar mis sueños Nadie sabe como yo Lenguaje de los pañuelos Agitándose en los muelles Sacudiendo el aire trémulo Nadie como yo nació Con destino marinero La única flor que conozco Es la rosa de los vientos La única flor que conozco Es la rosa de los vientos Por más que estiro las manos Nunca te alcanzo el cerro Jugo de amargos adioses Es mi vaso predilento Yo me bebo a dragos largos Mi pocima de recuerdos Y me embriago en lejanía Para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanía Para acariciar mis sueños Qué dolor, qué pesar has dejado En el alma del hombre Que un día has cegado De amor a tu lado Supo darte un refugio Un refugio sagrado Cuando toda la gente Desprecio te daba Tan solo desprecio Creí Al calor de mis besos Obrar el milagro De tu redención Si Toda el alma Toda el alma te di Te entregue el corazón Yo que tanto luché Con la vida Por borrar de tu frente Lo probio Y hacer que cambiara Tu suerte Comprendí que era en vano Restañar tus heridas Todo afán es locura La llaga perdura La llaga perdura La llaga perdura Le sana la muerte Yo que tanto luché Yo que tanto luché Con la vida Por borrar de tu frente Por borrar de tu frente Sana la muerte Sana la muerte En la vida Engáñame con tu sonrisa Incéndiame con tu mirar Que nada a mí me detiene Y al fin Y al fin tendrás que ser mía Y aunque de mí te alejes Siempre yo te dé amar Tú misma tienes la culpa Yo iba Yo iba por mi camino Cantando un himno a la vida Y riéndome del dolor Pero tus lindos ojos Me unieron a tu destino Por eso vengo a pedirte Correspondas mi amor Espléndida esta la noche Asómate dulce amada Contuélete de mi tristeza Apiádate de mi sufrir No dejes que por tu culpa Mi pobre alma enamorada Sucumba Ven con tus besos A endulzar mi vivir Muy lejos de este bullicio Formaremos nuestro nido Con rosas de mis ensueños Y nardos de mi ilusión Nosotros derrotaremos Al fantasma del olvido Pues nuestra vida será Una eterna canción Al ánguido tan leve y tan sublime Cual de la luna Cual de la luna el tímido temblor Es su piel que parece cuando oprime Es su piel que parece cuando oprime Que no tiene más peso que una flor Que no tiene más peso que una flor En una flor Debió de haber nacido Y a veces Y a veces Se diría que su piel En su pelo Translucido Translucido Tendido Sobre tu pino Cuerpo de clave En una flor Debió de haber nacido Y a veces Se diría que su piel Es su piel Es su pelo Translucido Tendido Sobre su pino Cuerpo de clave Y a través De su carne Transparente Como a través De un vaso De cristal Se mira Se mira Dilatarse La corriente De su sangre De púlpura Ducal Y a través De su carne Transparente Como a través De un vaso De cristal Se mira Dilatarse La corriente De su sangre De púlpura Ducal De su sangre No se puede Torcer El destino Como débil Varilla De estaño Si al amor Lo adormece El desprecio Más tarde Despierta Terrible Incendiario No pretendas Mujer Engañarme Ni borrar Con champán El pasado Como marca Indeleble Yo vivo Sujeto A tu vida Siguiendo Tus pasos Tú pudiste Cambiar El destino Yo te amé Con el alma Y te amo Te entregué El corazón Lo rompiste Tú tienes La culpa Mujer Si soy malo Y tendrás Que dar cuenta Al eterno De mis pobres Delirios De insano Las acciones Son obras Reflejas De toda mi vida De todos mis actos Cuando veo una flor Si es hermosa Con tus dones Mi bien la comparo Si ella es blanca Ha vendido Tus carnes Si es roja La creo Robada Tus labios En la estatua En la flor Y en el beso En la noche En el día Y en los astros Donde quiera Que veo Hermosura Encuentro algo tuyo Que creo Sagrado Yo te tengo En mis sueños Que brilles Si despierto Te vengo A mi lado Te acaricio Te nombro Y te llamo Te muerdo Te abrazo Te busco Y no te hallo Allá está No la ven Yo la veo Ella me llama Yo voy Y lo lallo La maldita Me miente Me engaña Perdón Si estoy loco Perdón No sé qué hago Un bosque Un brío De perfumes Lleno Silencio Soledad Completa Calma Libres De engaños Y al dolor Ajeno Y un mundo De ternuras En el alma Bajo Bajo el ramaje De álamos Espesos Dormidas Sin rumor En la laguna Una barca Un idilio Muchos besos Y detrás Y detrás De los álamos La luna Que sueño Que sueño aquel Mas desperté llorando Porque Porque Ni barca Ni laguna Vi Y al ver Que solo Soy feliz Soñando Para seguir gozando Me dormí Amame 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 Despierto que eres mía, para soñar, despierto que eres mía. Te ruego no me pidas que te olvide, olvidarme de ti será imposible, vivir sin tu cariño no podré, mujer, porque te quiero tanto que no puedo más. Presiento que me quieres con todo tu amor, aunque con tu boquita no me des el sí, pero en tus ojos negros he podido ver un destello de amor y de noción. Me pides que te olvide, sabiendo que te adoro, aunque este gran amor que por ti siento sea prohibido, te seguiré queriendo con todo el corazón, te seguiré adorando con todo el corazón. Te ruego no me pidas que te olvide, olvidarme de ti será imposible, vivir sin tu cariño no podré, mujer, porque te quiero tanto que no puedo más. Vivir sin tu cariño no podré, mujer, porque te quiero tanto que no puedo más. Me pides que te olvide, sabiendo que te adoro, aunque este gran amor que por ti siento sea prohibido, te seguiré queriendo, te seguiré queriendo con todo el corazón. Te seguiré adorando con todo el corazón. Eres tan subyugante, que basta contemplarte, para sentir que mi alma en ti quisiera estar. Igual que una avenida, errante de su nido, que en su postrer suspiro, así él quiere llegar. Deja que mis clamores entran en tu cariño, con tus ojos redentores, amparas mi camino, con tu mirarancillo, se bañe mi esperanza, regada en el rocillo de mi perdiente amor. Deja que mis clamores entran en tu cariño, con tus ojos redentores, amparas mi camino, con tu mirarancillo, se bañe mi esperanza, regada en el rocillo de mi perdiente amor. Regada en el rocillo, regada en el rocillo de mi perdiente amor. Regada en el rocillo, regada en el rocillo de mi perdiente amor. Regada en el rocillo, regada en el rocillo de mi perdiente amor. Regada en el rocillo, regada en el rocillo de mi perdiente amor. Regada en el rocillo, regada en el rocillo de mi perdiente amor. Regada en el rocillo, regada en el rocillo de mi perdiente amor. Regada en el rocillo, regada en el rocillo de mi perdiente amor. Regada en el rocillo, regada en el rocillo de mi perdiente amor. 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 tus manos no he tendido, cuantas veces llorando, el día me sorprendió, cual triste tiempo errarse, siempre me querió. Cuantas veces llorando, muchas veces llorando, el día me sorprendió, cual triste tiempo errarse, siempre me querió. Busco unos labios que besen como me besaba, como me besaba tú. Cuantas veces soñando, tus manos no he sentido, cuantas veces llorando, el día me sorprendió, cual triste tiempo errarse, siempre me querió. Busco unos labios que besen como me besaba, como me besaba tú. Ahora Incéndiame con tu sonrisa, incéndiame con tu mirar, que nada a mí me detiene, y al fin tendrás que ser mía, y aunque de mí te alejen, siempre yo te de amar. Tú misma tienes la culpa, yo vivo por mi camino, cantando un himno a la vida, y riéndome del dolor, pero tus lindos ojos, me unieron a tu destino, por eso vengo a pedirte, correspondas mi amor. Espléndida está la noche, asómate, dulce amada, contuélete de mi tristeza, apiádate de mi sufrir. No dejes que por tu culpa, mi pobre alma enamorada, sucumba, ven con tus besos, a endulzar mi vivir. Muy lejos de este bullicio, formaremos nuestro nido, con rosas de mis ensueños, y nardos de mi ilusión, nosotros derrotaremos, al fantasma del olvido, pues nuestra vida será, una eterna canción. No podrás olvidarme, porque yo no lo quiero, es inútil que trates, de borrar el recuerdo, de esas límpidas tardes, en que al son de mi ruego, en mi boca dejaste, un rosario de besos, de tu vida entera, soy el único dueño, me verás cuando duermas, acercarme a tu lecho, acercarme a tu lecho, y sentir que en la senda, de tus labios vermelos, voy pagando la ofrenda, de tus cálidos besos. Condenarme al olvido, será inútil y mera, como el sol en los ríos, de tus labios vermelos, va mi alma en tus venas, y tu amor que es mi vida, aunque tú no lo creas, vivirá mientras viva, vivirá cuando muera, tu vida entera. Soy el único dueño, me verás cuando duermas, acercarme a tu lecho, y sentir que en la senda, de tus labios vermelos, voy pagando la ofrenda, de tus cálidos besos. No podrás olvidarme, me amarás en secreto, no es preciso que me hables, para yo comprenderlo, porque siempre al mirarte, me dirá tu silencio, que otra vez quieres darme, un rosario de besos. La tarde va cruzando, mil puentes de violeta, para llegar a tiempo, a su reinado santo, con ella van los reyes, los versos y el poeta, y blancos jazmineros, para romar tu encanto. Mañana los luceros, saldrán a conocerte, y dejarán sus besos, sobre tu piel de seda, se vestirá mi aliento, de azul para ofrecerte, el aire perfumado, la luz, la primavera. La vida va cruzando,es artículos de violeta, Mañana los luceros saldrán a conocerte Y dejarán sus besos sobre tu piel de seda Se vestirá mi aliento de azul para ofrecerte El aire perfumado, la luz, la primavera ¡Qué dolor, qué pesar has dejado! En el alma del hombre que un día has cegado de amor a tu lado Supo darte un refugio, un refugio sagrado Cuando toda la gente desprecio te daba, tan solo desprecio Creí al calor de mis besos, obrar el milagro de tu redención Si, todo el alma te di, te entregue el corazón Yo que tanto luché con la vida Por borrar de tu frente lo propio Y hacer que cambiara tu suerte Comprendí que era en vano Restañar tus heridas Todo afán es locura La llaga perdura Le sana la muerte Yo que tanto luché con la vida Yo que tanto luché con la vida Comprendí que tanto luché con la vida Comprendí que era en vano Restañar tus heridas Todo afán es locura Todo afán es locura La llaga perdura Le sana la muerte Cada día que pasa Es más grande mi pena Que más grandes las ansias De volverte a encontrar Tu recuerdo en mi vida Es como una cadena Que me tiene sujeto Sin poderte olvidar Es tan largo el camino Sin estar a tu lado Son tan largas las horas Que no estás junto a mí Me parece que nunca Volveré a ser como antes Si no puedo ser fuerte Y olvidar de ti Pero cuesta trabajo Olvidaré el pasado En que fuimos felices Con nuestro inmenso amor Si algún día Recuerdas Lo mucho que te he amado Ojalá que no sientas Este inmenso dolor Me parece que nunca Volveré a ser como antes Si no puedo ser fuerte Si no puedo ser fuerte Y olvidarme de ti Vamos Calladamente enamorados Solo Confiando al cielo Nuestro amor Pienso Pienso Que nunca habrá Remordimiento Ya tendrá que ser un día Nuestro sueño Realidad Y si el secreto De este amor Fuera roda Fuera roda Los que rían O murmuren Mañana Ya callarán Siento Tu voz Que llena Mi silencio Veo Veo Tu imagen Siempre al despertar Pienso Que pronto Pasará el momento Y así voy Calladamente Venciendo 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 Mi soledad Siento Que llena Que llena Que llena Se llena Siento tu voz que llena tu silencio Veo tu imagen siempre al despertar Pienso que pronto pasará el momento Y así voy calladamente venciendo mi soledad Calladamente Música Todas aquellas noches de fracaso Ya nunca turbanán tu pensamiento Trata de ser feliz entre mis brazos Olvida de tu mundo el sufrimiento Déjame que te lleve en mi camino Para cortar la flor de tu amargura Déjame convertirme en tu destino Piensa que no eres solo una aventura Esta será la noche del milagro El manto de la fe vino a cubrirte Dios me hizo terminar con tu calma Por eso he venido a revivirte Dios sabe construir tu nueva vida Yo seré para siempre tu consuelo Si para todo el mundo eres perdida Para mí eres la virgen de mi cielo Esta será la noche del milagro El manto de la fe vino a cubrirte El manto de la fe vino a cubrirte Dios quiso terminar con tu calvario Por eso yo he venido a revivirte Dios sabe construir tu nueva vida Yo seré para siempre tu consuelo Si para todo el mundo eres perdida Para mí eres la virgen de mi cielo No esperes más y vuelve vida mía Me es imposible, no puedo estar sin ti Cada nota que pongo en mi guitarra Estremece mi alma y me acuerdo de ti Por eso te pido regreses vida mía No destroces mi mente ni me hagas sufrir Estas lágrimas que brotan de mis ojos Te piden que vuelvas y alegres mi existir Y cuando estemos juntos, cariño de mi vida Otra vez gozando de nuestro gran amor De los besos suaves, dulces de tu boca Brotará el néctar que curará mi dolor Ya no habrá tinieblas, se irán las amarguras Y de mi vida oscura me salvará tu candor Y el brillo constante de tus lindos ojos Alumbrará la celda de nuestro gran amor Ya no habrá tinieblas, se irán las amarguras Y de mi vida oscura me salvará tu candor Y el brillo constante de tus lindos ojos Alumbrará la celda de nuestro gran amor Ya no habrá tinieblas, se irán las amarguras Y de mi vida oscura me salvará tu candor Y el brillo constante de tus lindos ojos Alumbrará la celda de nuestro gran amor Te amé con afán y con locura Forjó mi pensamiento una quimera Promesas nos dijimos como niños Ilusión, todo fue en vano Todo fue un sueño, un desengaño Hoy recuerdo nuestro amor sin esperanza No hay consuelo, ni dolor, ni desventura Fue profunda aquella herida Sin poderlo remediar Cuando yo te quise dar Alma, corazón y vida Al recordar nuestras horas Mi corazón es testigo Que yo fui un fiel amigo en tu historia Música 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 Mi corazón te quiere con delirio Te veo a cada paso en mi camino Sufrir fue mi destino al conocerte Para nunca olvidarte Siempre estás en mi mente, en mi ilusión Hoy recuerdo nuestro amor sin esperanza No hay consuelo, ni dolor, ni desventura Fue profunda aquella herida, sin poderlo remediar Cuando yo te quise dar alma, corazón y vida Al recordar nuestras horas, mi corazón es testigo Que yo fui un fiel testigo en tu historia Un bosque, un brío de perfumes llenos Silencio, soledad, completa calma Libres de engaños y al dolor ajeno Y un mundo de ternuras en el alma Bajo el ramaje de álamos espensos Dormidas sin rumor en la laguna Una barca, un idilio, muchos besos Y detrás de los álamos, la luna Que sueño aquel, más desperté llorando Porque ni barca, ni laguna vi Y al ver que solo, soy feliz soñando Para seguir gozando, me dormí Amame sí, despiértame María Tú solo puedes realizar mi sueño Y mi lecho, sea tu seno marfileño Para soñar, despierto, que eres mía Para soñar, despierto, que eres mía